Música Ahora sí llegó el momento de decirte Lo que nace en mi alma solo al verte Y es que ya no soporto verte lejos Que prefiero que lo sepas frente a frente Tu mirada se metió en mis sentimientos Tu sonrisa alegró mi corazón Tu silueta iluminó todos mis sueños En resumen creo que me llegó el amor Quiero decirte que de ti me he enamorado Y me conformo con solo escuchar tu voz Yo no soy rico sin embargo te he firmado Un cheque en blanco de mi chequera de amor El cheque ahorita tu podrás depositarlo En una cuenta que abrí en mi corazón Ponle la fecha de este día con un beso Y certifica si tiene fondos o no Y eso es cierto chiquilla Quiero decirte que de ti me he enamorado Y me conformo con solo escuchar tu voz Yo no soy rico sin embargo te he firmado Un cheque en blanco de mi chequera de amor El cheque ahorita tu podrás depositarlo En una cuenta que abrí en mi corazón Ponle la fecha de este día con un beso Y certifica si tiene fondos o no